En esta sala nos parece muy significativo o no se puede hablar de la ciudad de Salta de Salta sin hablar de los franciscanos Entonces esta gigantografía de Hernando de Lerma es la que demuestra, la que testifica Hernando de Lerma fundando la ciudad de Salta y al lado un obispo franciscano, es decir desde el mismo momento en donde Hernando de Lerma funda la ciudad de Salta estamos los franciscanos tenemos toda la historia compartida En esta sala lo que queremos dejar de manifiesto es que la labor franciscana que comenzó en Salta en el año 1582 con la fundación sigue perdurando a lo largo del tiempo y esto es una sala donde mostramos la presencia de nuestros frailes misioneros trabajando en distintas comunidades aborígenes o de pueblos originarios en lo que es la famosa Ruta 34 Misión Pichanara Misión Aguaray Misión Caraparí En Caraparí específicamente es donde los frailes enseñaron el arte de la arte interior y 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